La verdad que para nosotros es un acto muy importante, tiene que ver con nuestra profesión y hoy 10 es el Día de los Porteros, entonces también a ellos unas felicitaciones y en realidad todo el mes de septiembre están los festejos para las bibliotecarias, para las secretarias, para los rectores, así que bueno, para todos en este mes de septiembre, felicidades. Muy bien, bueno, y participando también docentes que ya no están en actividad en la fecha. Sí, ¿qué tal Freddy? Siempre se invita a los jubilados, se los tiene presentes a los que tantos años trabajaron en el colegio, así que bueno, para ellos también un agasajo muy especial. Todos coinciden en que el corazón de docente está ahí firme, ¿no? Una vez le dije a alguien, una ex docente, me dijo no, una docente es jubilada. Exactamente, la verdad que uno lo tiene muy presente a la profesión y lo vive con todo el corazón, sí. Y da la sensación de que hay una reivindicación del rol docente en estos últimos años, ¿no? Digo, pasa por altibajos constantes, pero hay como un vuelta a acercarse al docente. Sí, bueno, sí, nosotros el apoyo de las familias acá es muy importante, siempre están presentes y colaboran continuamente con nosotros. Así que, sí, ellos nos dan un apoyo muy grande. La última, ¿qué se hace en el día de la fecha? ¿En qué consiste el acto? Bueno, el acto tiene dos partes, una parte formal, donde se evoca toda la parte de Sarmiento como maestro, y otra parte que relacionamos a todos los integrantes del colegio, a los diferentes maestros, los relacionamos con los distintos personajes del circo. La verdad que un acto imperdible. Estamos muy contentas y, sobre todo, muy agradecidas por los chicos que han colaborado muchísimo y a las mamás de sexto que realmente nos dieron una mano espectacular para todos. Muchísimas gracias para ellos. Gracias. Gracias.